Bueno sean todos bienvenidos a este nuevo video de actualizaciones y otras tecnologías Estamos aquí con nuestro Huawei Y9 2019 para sacarle el provecho al máximo Hay una aplicación que es de los servicios móviles de Huawei que todavía no está disponible en todos los dispositivos Y es la de Huawei Video Si muchos bien tienen esta con la que podemos reproducir videos locales Pero no reproducir videos internacionales en la web, en la plataforma de Huawei Por supuesto muchos se han preguntado como hacer esto O quizás de pronto haya algún video en Youtube como hacerlo pero son muy pocos El secreto es muy simple La aplicación la puedes descargar en la App Gallery Si no la encuentras en tu región puedes probar cambiando a otra región Por ejemplo en este caso de China o de alguna u otra que no sea del continente latinoamericano Dado que son contados los dispositivos que pueden ejecutar estas aplicaciones De por si tu la puedes encontrar en el buscador Copiándola como Huawei Video Y te van a salir pues los pertinentes resultados En este caso pues cuando no tenía la ubicación de China no me salía la opción para descargarlo Porque son contados los países repito aquí en Latinoamérica que te permiten instalar esta aplicación De por si pues son dispositivos antiguos lo que lo pueden instalar Como en los videos anteriores como lo tenía en el P9 Lite Smart Una versión anterior de EMUI 8 por ejemplo en este caso EMUI 4.1 Me permitía instalarla aunque fuese acá en Latinoamérica en Colombia En fin Vámonos allá Y una vez instalado pues ya es otro asunto No solamente basta con instalarla dado de que intentamos abrir la aplicación Cierto y nos va a arrojar la siguiente advertencia Su ID de Huawei no es compatible con esta versión de Huawei Video Cambie de ID de Huawei para continuar usando la aplicación En este caso pues nos pide un ID chino Yo probé haciendo esto creando un ID chino pero no funcionó tampoco Dado de que la confirmación definitiva de este ID de Huawei chino Es precisamente un número de China Y como no lo vamos a poseer dado que necesitas un número local Y que te llegue un mensaje de texto Y pues de pronto si lo llegas a hacer debes de ser un experto programador Que te guste como tal pues la curiosidad En fin Vamos a olvidar este rollo y vamos a hacer algo tan simple como eso Y es sencillamente cerrar la sesión de nuestro usuario en Huawei Si señor así como se los estoy diciendo Así de simple es el truco Para poder disfrutar de esta aplicación en tu Huawei Debes de cerrar sesión Pues si tú no eres un usuario activo con bastante crédito para comprar aplicaciones Pues en este caso pues te recomiendo cerrar la sesión de tu dispositivo Huawei Y podrás disfrutar de estas aplicaciones sin ningún problema Como pueden ver ya inició Pero obviamente si no te fastidia el idioma chino Puedes disfrutar de las opciones que son sumamente sencillas Por ejemplo aquí estamos en principales Que nos van a demostrar Nos van a mostrar precisamente los programas destacados Como pueden ver hay programas internacionales Aquí pues actualmente nos muestra programas de China Dramas Películas Pero si nos vamos acá en programas de televisión Por supuesto En mi dispositivo anterior Supuse de que esta opción era la de televisión La podía apreciar Y pues aquí nos aparecen programas de televisión bastante conocidos Y un video dedicado chicos Para poder reproducir los videos Pero estos son videos más que todo internacionales Y pues como tal esta plataforma se está comenzando a adaptar Sería una alternativa bastante Como les diría yo Una alternativa bastante atractiva Dado de que ya Huawei Video está haciendo Lo que es alianza con Dailymotion Que es una plataforma internacional De videos como lo es YouTube Aunque no es tan conocida Pero si tiene bastantes usuarios Bastantes reproducciones Y también pues puedes monetizar Así de que esperemos más adelante Como es este asunto Del ecosistema de Huawei Para poder disfrutar de todos sus servicios Bueno chicos nos vemos en un próximo video Así de que lo voy a dejar por ahí ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!